Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir el libro de Josué Yehoshua. Y si, por eso les llamaba, salió una voz ahí. Bueno, sigamos viendo, esto es importante porque nosotros vamos a ver cómo fue que Yehoshua, Josué, logró llegar a la meta. Como el apóstol Pablo dice, llegué a la meta. Me espera una corona. Miren, estudia constantemente el libro de la instrucción, o sea, el Sefer Torah. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Eterno tu Elohim está contigo donde quiera que vaya. Ahí está la respuesta. ¿Cómo logró el éxito Josué? De acuerdo a la propia Biblia, haciendo, meditando cada día. Viendo también cómo cuando él seguía la voluntad del Padre, el Todopoderoso creaba milagros. Presentaba cosas de donde uno no podía pensarlo. Esa es la esperanza para muchos que quieren seguir realmente la palabra con todo su corazón. Vamos a ver unos textos. Proverbio 16, 31, dice así. Corona de honra es la vejez que se haya en el camino de justicia. Otra vez, habla de corona. Significa tu vida, lo que has vivido. Que vos puedas realmente decir que cumpliste lo que el Todopoderoso te encargó. Que hiciste lo correcto. Y eso, con eso nos estamos diciendo que uno no comete errores en la vida. ¿Cuántos errores puede cometer? ¿Por qué el apóstol Pablo podía decir, peleé la buena batalla? Llegué a la meta. Me espera una corona. No porque haya sido siempre fiel en todo. Él cometió muchísimos errores. Él fue muy duro muchas veces con algunas personas. Fue duro, por ejemplo, con Marcos. Bernabé le aceptó otra a Marcos. Y después, Marcos fue un gran apóstol, gran discípulo. Y después, Pablo se dio cuenta, había sido Pablo, Marcos era el único que ahora me sigue. Entonces, nosotros cometemos errores, pero seguimos una línea. Que es lo que el Padre nos da. Entonces, cuando uno llega a eso, que seríamos benditos, ¿no? Si llegamos a esa, si llegamos, ok. Pero mi taitaítico. Pero mi taitaítico. Pero bueno, yo no me considero tan viejo. O sí. Como bueno. Cuarenta y un poco más, no me hago. Entonces, imagínate. A mi edad, José recién estaba saliendo de Egipto. Recién le faltaban cuarenta años en el desierto. Y después otros casi cuarenta años de lucha. Bueno, entonces, dice, corona de honra es la vejez. Por eso, nosotros a los ancianos tenemos que respetarle. Porque si ellos han llegado a una vejez, es porque el Eterno le ha dado ese don. Es un don. Ancianos de setenta y cinco, ochenta, noventa. La falta no es que alguien de setenta y cinco me diga, vos me dijiste anciano, ¿cómo? Que me retara. Ya no sé más qué edad puede ser un anciano. Pero si llegó a esa edad, es un don. Yo estoy muy contento muchas veces con la vida de hermana Liboria. Dios le ha dado mucha bendición. ¿Cuántas veces le atacó enfermedades duras? Pero el Padre le ha dado la fuerza para seguir con sus defectos y sus virtudes. Pero está ahí, firme como estatua de, no sé cómo decir, del museo. Ha podido celebrar con nosotros la fiesta. Ha podido traer sofrenda, ¿cómo se dice? Sofrenda en Shavuot. Alguien le dijo para mí, tengo una salida en mitad, le dijo Isidoro. No, a los míos te dicen a la jata, a la jata les ofrece. El Padre le ha dado un corazón para poder superar. Superó la enfermedad del COVID y todas las enfermedades. Espero que el Padre le dé muchos años más. Para mí cada año es una bendición saber que hermana Liboria, hermana Isidoro, hermana Eulalia, hace poco cumplió setenta y siete años. Setenta y siete años, ¿cómo pastor? Eso es un logro. Hermano Baldino, él creo que tiene ochenta y cinco por ahí. Todas las personas llegan a una edad avanzada, es un don que el Padre le ha dado. Por eso ya es digno de ser respetado. Así es. Los que son más jóvenes tienen que aprender eso. Tienen que aprender ese punto. Dejar de menospreciar a alguien porque es ancianito o abuelito. Proverbio 19.20 dice, Escucha el consejo y recibe la coro, la corrección para que seas sabio en tu vejez. Consejo y corrección. El Todopoderoso dejó consejo muchísimo. No harás esto, no irás aquí, no así. Corrección. Disciplina. Entonces, vas a poder ser sabio en tu vejez. Una persona que no está acostumbrada. Imagínense que no quiera escuchar ningún consejo del Eterno del Padre de nadie. Cuando sea mayor, va a ser un tonto. No va a entender nada. Nosotros tenemos que aprender a desarrollar la mente. Cuando lleguen los años, nuestra mente todavía tiene que, tipo ejercicio, también tiene que hacer la mente. Ustedes saben que muchas personas que no leen nada luego, no estudian nada, no aprenden nada, cuando llegan a una edad, se les borra toda la mente. Es importante que podamos leer, instruirnos, aprender, conocer juegos de la mente. Eso nos hace sabios cuando estamos hablando. Otro proverbio dice, la gloria de los, 20-29, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Lo que le hace importante y especial a un joven es la fuerza que tiene. Un joven es algo especial. ¿Por qué es joven? No, porque tiene fuerza. Ustedes de los que son muy jóvenes saben. Se levantan, salen, corren, avanzan. Yo como yo digo, ven, va a ver. No atájalo nada. Entonces, y el viejo dice, hermosura en los ancianos de su vejez. O sea, Dios ve como algo precioso a un abuelito. Porque ese abuelito simboliza una vida. Y si hace una vida conforme a la voluntad del Padre, con más razón. Eso es lo que este versículo 1 le siente. Bueno. Bueno, eso es para entender lo que el Todopoderoso le estaba diciendo a José. Ahora vamos ya a ir pasando rápido. Esta es la tierra que queda, que queda. Todos los territorios de los filisteos y todos los jesureos. Después vamos a hablar un poco más de esos jesureos, quienes eran. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Crom, al norte, se considera de los cananeos. De los cinco príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo, el acroneo, también los abeos, que nombre más raro. Al sur, toda la tierra de los cananeos y meara, que es de los sidonios hasta afet, hasta los límites del amorreo. La tierra de los jiblitas y todo el Líbano, hacia donde sale el sol. Desde Baalgat, al pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amad. Todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefot, Rhein. Todos los sidonios y los, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú, por suerte, el país a los israelitas, por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. ¿Por qué nueve tribus? Si eran doce. Hay que recordar que ya algunas tribus habían quedado al otro lado del Jordán. Después vamos a ver en el mapa, vamos a ir leyendo. Porque los rubenitas y los gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán. Al oriente, según se la dio Moisés, siervo del Eterno. Desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba hasta Dibón. Todas las ciudades de Seón, el rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón. Y Galahad, y los territorios de los jesureos, y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Bazán hasta Salca. Todo el reino de Oj en Bazán, el cual reinó en Astarop, y en Edrey, el cual había quedado en el resto de los refahítas. Pues Moisés los derrotó y los echó. Bueno, acá está explicando que los territorios que estaban al otro lado del Jordán, fue una conquista que hizo Moisés. Vamos a ver en el mapa, vamos a ver en el mapa, a ver, ¿cuáles eran esos territorios? A ver, ahí nos va a colocar en una, dos, tres. Los territorios que están al otro lado del Jordán, son los territorios que ahí vemos al ancianito, ahí está el otro mapa. Entonces, si usted ve el río Jordán, ahí está el río Jordán, va a marcar el cursor, río Jordán, ese es el río Jordán. Desde el mar muerto hasta el mar de Galilea. Moisés guió al pueblo, por allá abajo, desde Talmais, Salmoraz, Soar, desde ahí ellos subieron y entraron por Moab, y ahí conquistaron todos estos territorios donde ahora están figurando Rubén, Gad y Manasés. Era el rey Esbón, el rey Oj, el rey estaba allá, Camón, Bazán. Todo este territorio fue en tiempos de Moisés. Estos pueblos no estaban en los planes, ellos no tenían que ser conquistados, pero como ya explicaron la pasada, no quisieron dejar a Israel pasar y le declararon la guerra, entonces Israel se enfrentó y estos pueblos decidieron Manasés, la mitad de Manasés, por lo visto Manasés tenía dos tribus divididas realmente de ellos, una mitad quiso quedarse y la otra mitad quiso acompañar. Entonces la mitad de Manasés se queda allá en la parte norte, donde era de Bazán, y Gad se queda en el medio, y ahí en el medio entre Gad y un poquito de Manasés, ¿ven ustedes? El mapa medio muestra que el territorio de Manasés baja ahí. Ahí estaba un territorio llamado Jesús, ahí no se ve en el mapa, Jesús. Jesús, ese se quedó, ese, los jesuritas se quedaron entre Gad y Manasés, y ellos van a tener mucho conflicto con los israelitas, entonces eso vamos a ver después. Entonces, estas tribus de allá fueron conquistadas en el tiempo de Moisés, y ya después en el tiempo de Josué, ahí Jericó fue la primera ciudad, y ahí ya se les repartió a las demás tribus. Vemos al norte, al norte está, está Acer, Neftalí, Sabulón, ahí está de lila, de rojo está Isaacar, ahí de amarillo está la segunda tribus de Manasés, abajo está Efraín, ahí de Celestito está Benjamín, fíjense que en Benjamín están los Gabaonita y Jerusalén, los Jebuceos están ahí. El territorio importante era Benjamín, al lado está Dan, abajo está Judá y Simeón, y al costado están los pueblos filisteos que no fueron conquistados. Entonces, ahí estamos viendo entonces todo el territorio de Israel que fue ya conquistado. Algunas ciudades todavía, ya los territorios fueron dados, pero algunas ciudades todavía quedaban independientes, como allá en la ciudad de Pirobo, todavía no había sido conquistado. Sidón también está allá arriba. Bueno, estamos entendiéndonos. Versículo 13. Más los jesureos y los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta hoy, 31 de agosto del 2022, será. Bueno, acá la Biblia cuando dice hasta hoy, se está refiriendo hasta la fecha en que estaba escribiéndose este libro, que probablemente, ya hablamos, era en el año 600 aproximadamente, el tiempo del rey Josías. Quiere decir que para ese tiempo todavía ellos podían notar que habían jesuritas. ¿Cuál es la característica de los jesuritas y los maacateos? Ellos adoraban a una diosa luna. Estaba viendo por ahí en internet que hace poco se encontró unos restos arqueológicos de un reino llamado jesur. Porque muchos decían, ¿dónde es lo que está ese reino jesur? En la Biblia no aparece, pero se encontró. Justamente en esa región que les estaba mostrando, ahí entre Manasés y Gat. Un territorio llamado jesur. Ellos adoraban a la diosa luna. Y tenían varias prácticas. Paganas. Pero ¿cuál era el problema? Que ellos estaban viviendo con los israelitas. Entonces cuando algunos israelitas no querían saber más nada de Dios, del Eterno, se iban con los jesuritas. Y tenemos ejemplo de eso en el caso de David. En el libro de Samuel también, crónica, habla cuando David también conquistó estos territorios en su tiempo de vagabundo. Vamos a la nota 13. 1 Samuel 27.8 dice, Y subía David con sus hombres y hacían incursiones contra los jesuritas, los jesritas y los amalecitas. Porque estos habitaban de largo tiempo la tierra, desde como quien va al sur, a sur, hasta la tierra de Egipto. Entonces siempre estaban también mudándose aquí, mudándose allá, haciendo escala aquí. Dice que ahí estaban, por lo menos estaban, desde nuestra perspectiva, estaban ahí entre Gat y Manasés. Pero se iban también al territorio de los filisteos, hacían pequeñas. Siempre estaban viviendo, eran una comunidad. Nómadas, nómadas. Pero, ¿cuál era la característica? Llevaban su creencia. Nadie podía quitarle su creencia. Bueno, 2 Samuel 2.9 dice, Allí proclamó a Isboset, rey de Galahad, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín, de la tierra de los jesuritas, y del resto de Israel. O sea, fíjense que acá dice que, cuando murió Saúl, Abner le declaró como rey a uno de sus, y el último hijo de Saúl que había quedado, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Isboset. Sí, Isboset. Y dice que empezó Isboset a tener dominio sobre, vamos en el mapa, sobre los territorios de Galahad, Jezreel, Efraín de Benjamín, de la tierra de los jesuritas. Toda esa zona que estaba en el centro. Por ahí conquistó, o sea, empezó a reinar. Y Judá le apoyaba a David. Entonces, para que vean que los jesuritas continuaban, ¿no? Y 2 Samuel 3.3 dice, su segundo, que lia de Abigail, la mujer de Nabal, de Carmel, es las mujeres de David. Fíjense que David, una de sus mujeres, era de ese territorio. Ahí dice, el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija del Talmay, rey de Jesús. probablemente está Maaca, llevaba el nombre por el territorio de los macateos, ¿no? Y era hija de un tal Talmay, que era rey de qué país? Jesús. O sea, David se casó con una jesurita. ¿Y quién era su, y quién fue su hijo de esa jesurita? Absalón. Ahora vemos por qué Absalón, su mentalidad era no tan fiel, ¿no? Al final, ¿saben qué hizo Absalón? Se rebeló contra David, quiso tomar el trono e hizo una gran revuelta. ¿De dónde habrá tenido esa influencia? Dice la Biblia, cuando él peleó con Abnón y le mató, él huyó a las familias de sus padres en jesur. Y ahí se quedó un largo tiempo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que muchas veces en nuestro alrededor queda alguna influencia negativa y sin darnos cuenta esa influencia empieza a formar a nuestros hijos, a nuestro entorno y cuando son adultos parecía que estaba aprendiendo la palabra, parecía que estaba viviendo conforme la Escritura, pero cuando son adultos sale su realidad. En realidad, estaban recibiendo corriente de un pueblo que no estaba sujeto a la Torah. Eso eran los jesuristas. Por eso es interesante acá. Bueno, vamos avanzando. El territorio que distribuyó Moisés. Pero a la tribu de Levi no le dio heredad. Los sacrificios del Eterno de los jim de Israel son su heredad, como él les había dicho. Entonces, habla de la tribu de Levi que no tuvo propiedad. Dios pues, Moisés, acá hay un texto en Deuteronomio, ¿no? Vamos a ver Deuteronomio 18, 1. Dice, recuerda que los sacerdotes levita, es decir, toda la tribu de Levi no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero, tanto los sacerdotes como los, abajo, los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Eterno, porque esa es la parte que les corresponde. Levita era el pueblo que se dedicaba a servir al Padre. Ya hablamos bastante de ellos. Ellos no tenían heredad, porque todo lo que era para el Eterno era su heredad. Mientras ellos sirvan al Eterno, no les va a faltar nada. ¿Cuándo empezarían a fracasar los levitas? De acuerdo al libro de jueces, empezaron a fracasar cuando abandonaron su tarea y empezaron a seguir prácticas comunes y empezaron después a corromperse. Bueno, eso es referente a los levitas. También a los levitas se les dio la famosa ciudad de refugio. 15. Dios pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a su familia y fue el territorio de ellos desde Aroer que está a la orilla del arroyo de Arnom y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeva. Ese es a Rubén. Esbón con todas sus ciudades que estaba en la llanura de Dibón, Bamot, Baal, Betbaal, Meom, Haasa, Kademot, Mefat, Kiriat, Simba, Sipma. Zaret, Zahar en el monte del valle. Bet, Peor, esto es a los hijos de Rubén, Bet, Peor, toda la ciudad que se le dio, es muy largo, ¿no? Vamos a avanzar hasta el versículo 22. También mataron a Espada los hijos de Israel, a Balam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Está haciendo un recordatorio de todo lo que fue la conquista. Vamos a saltear hasta el versículo 30. El territorio de ellos fue desde Manasés, ¿no? Manasés dice el 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. Y el versículo 31, la mitad de Galahad y Astarot y Edrei, ciudades del reino. Ya estábamos viendo todo esto hace rato eso en el mapa. 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó, al oriente. Y el capítulo 33 dice, más la tribu, repite otra vez, más la tribu de Levi no dio Moisés heredad. El eterno Elohim de Israel es la heredad de ellos como él les había dicho. Otra vez. Eso de heredad tiene una simbología profética. Nosotros no le da mucho valor al terreno, aparentemente, la cristiandad aparentemente no le da valor a las propiedades. No, en este mundo las propiedades no importan, lo importante es que vamos a estar en el cielo, pero a la hora de pelear con propiedad ahí están fuertes. En realidad es muy importante las propiedades. En la Biblia menciona muchas veces la importancia de los territorios. Hay una parte en la Biblia donde Abraham dice que vio la ciudad celestial cuyo fundamento y arquitecto es Elohim. Vio, dice, en una visión. Y esa ciudad aparece otra vez en el libro de Juan, en el Apocalipsis de Juan. Aparece como descendiendo, dice, aparece descendiendo sobre un monte. Probablemente el monte de Sion en Jerusalén. ¿Y qué es esa ciudad? La ciudad de Jerusalén celestial. Una ciudad que es una promesa. Entonces, por eso en aquella época las personas compraban la heredad, pagaban por la heredad, querían ser sepultados en esa heredad porque ellos esperaban un cumplimiento profético de que un día iba a venir una ciudad celestial. Y también esperaban de que un reino eterno iba a ser restaurado en el territorio de Israel. Muchos tenían esa esperanza. A David se le prometió que de sus simientes se levantaría alguien que sería rey en Jerusalén. El ángel Gabriel, cuando le aparece a María, le dice que ese niño que va a nacer va a recibir el trono de David. Dice, trono de David. Y David no reinó en los cielos que yo sepa. ¿Dónde reinó David? En Jerusalén. Entonces, ese niño iba a reinar en Jerusalén. Cuando vino Yeshua y nació en Belén, se crió en Nazaret, predicó en Jerusalén y toda Judea, pero no reinó en ningún lado. Él vino a restaurar los corazones de los pueblos, de las personas. Vino a poner a las personas nuevamente en contexto con la Escritura, con el Eterno. Vino a reconciliarnos, decía el apóstol Pablo. Él es nuestro reconciliador. Y vino a pagar el precio de nuestras locuras, de nuestras transgresiones. vino a hacerse responsable por la iniquidad de su pueblo, como profecía que ya lo había visto el profeta Daniel muchos años atrás. Entonces, todo eso tenía un objetivo, ser parte de ese reino que iba a ser restaurado, que va a ser restaurado. Por eso el ladrón que estaba en la cruz con Yeshua que le dijo, Señor, acuérdate parte de mí también cuando vengas en tu reino o a tu reino o con tu reino. Eso generalmente se le decía a alguien cuando iba a venir a reinar, yo también quiero ser parte de tu reino. Y ahí sale la famosa palabra hoy estarás conmigo en el paraíso, pero nosotros vimos una mejor traducción que lo que dice ahí es hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. ¿Y el paraíso qué es? ¿A qué se le llama al paraíso? Al reino de Dios, al reino del eterno. Primeramente el paraíso donde estaba ya entre los ríos Éufrate y Tigre. Estaba ahí un lugar terrenal donde estaba Adán y Eva y después ¿qué pasó? Se corrompieron, entonces ese lugar fue clausurado. Probablemente ese lugar que dice la Biblia que está cubierto y después cuando venga el Mesías y ponga su pie sobre el monte de los olivos se va a abrir un gran valle y dice probablemente ahí se va a ver otra vez eso es mi percepción ¿no? Se va a ver otra vez el huerto de eso está en Zacarías por ahí. El Mesías cuando venga va a poner sus pies sobre el monte de los olivos y se va a abrir un gran valle como una entrada para que se pueda entrar. Todas esas son cosas lo que representa realmente la conquista del reino de Elohim y la conquista de Israel. Esta tierra que el todo por eso le está dando a Josué es una sombra profética de la tierra que vamos a recibir cuando Yeshua venga y establezca su reino. Versículo 33 33 dice nota ¿no? Sin embargo Moisés no dio ninguna porción de tierra a la tribu de Leví porque el eterno Elohim es de Israel había prometido que él mismo sería su porción. Para todos los que confían va esta promesa. Todos los que nosotros confiamos en el todopoderoso que es nuestra ¿cómo se dice? Nuestra heredad yo mi heredad es el eterno si yo digo así entonces yo confío que voy a ser parte de ese reino. Amén. Pero miren lo que dice el número 18 20 el eterno le dijo a Arón ustedes los sacerdotes no recibirán ninguna asignación de la tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel yo soy su porción y tu asignación ahora para terminar vemos lo que dice en Hechos cuando Yeshua resucita está 40 días con su discípulo y que dice que estaba enseñándole de acuerdo al texto de Hechos vamos a ver primero buscame Hechos 1 porque acá no puse acá le puse el 5 quiero ver primero durante esos 40 días que le estaba enseñando a Yeshua Hechos Hechos 1 el primer tratado teófilo eso le estaba hablando teófilo fue recibido arriba después de haber dice en el versículo 2 después de haber dado ahí la palabra es misbot que es misbot ordenanza instrucciones y mandamiento por el el espíritu de santidad cuando dice espíritu santo nos estaba hablando que vino una palomita y les estaba ahí así encima de Jesús y a través de eso el espíritu santo le decía Jesús decile así decile así y Jesús hablaba así más o menos no se imagina no es el rúa que es rúa aliento quiere decir que el aliento el eterno que estaba en Yeshua se manifestaba para dar instrucción a los discípulos donde vimos algo similar cuando compartimos José para que José empiece la conquista de la tierra prometida que le había dado el todopoderoso cuida de guardar todos los mandamientos y estatutos que te había dado Moisés para que te vaya bien para que tome la tierra para que conquiste todo ahora Yeshua sombra de Yehoshua o sea la realidad José era la sombra Yehoshua era lo sólido está diciendo lo mismo hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el ruajacodesh a los apóstoles que había elegido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apreciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca de reino de Elohim lo mismo ocurrió en el monte Sinaí también todopoderoso durante 40 días le instruyó a Moisés para que después él venga a transmitir la palabra a ellos para que para que ellos vayan a conquistar la tierra ahora en el versículo 5 5 acá vamos a leer la nota lo vamos a Josué que dice ahí entonces ya están preparados para recibir la instrucción cuál es la instrucción que le dio el todopoderoso a Josué de conquistar la tierra de ser esforzado y valiente y acá cuál será la instrucción versículo 5 dice así que mientras los apóstoles estaban con Yeshua le preguntaron con insistencia Adón Señor ¿no? ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures el reino fíjense miren ustedes le tienen a Yeshua ahí frente a ustedes y tienen la posibilidad de hacerle una pregunta ¿cuántas preguntas nosotros quisiéramos hacerle a Yeshua? ¿cuántas preguntas quisiéramos hacerle a Yeshua? muchísimas ¿no? pero ellos le hicieron esta pregunta que dice ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿qué es el tema que a los apóstoles le interesa? si llegó el tiempo de liberar a Israel ¿liberar de quién? ¿liberar de qué? ¿de quién tenía que liberar? ¿será de los romanos? ¿será de de porque hay una promesa ellos están hablando porque hay una promesa que Israel tenía que ser un país donde saldría bendición para las naciones y ellos ya entendían que Yeshua era ese mesías él ya había muerto y ya había resucitado por lo tanto si era problema de pecado ellos ya sus pecados estaban perdonados entonces ¿qué es lo que faltaba hacer? liberar a Israel ¿de qué? de la opresión del sistema la opresión religiosa liberarle no solamente a Israel porque Israel en ese momento solamente era juda Israel donde estaba disperso entre todas las naciones y eso es lo que iba a hacer dice el 7 él les contestó sólo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos fechas y tiempos bueno otra voy a leer acá si ya me estaba interrumpiendo él les contestó sólo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos y a ustedes no les corresponde saber el tiempo en que se va a restablecer el reino de Israel el padre tiene la potestad pero cuál es nuestra tarea dice cuál es nuestra tarea pero recibirán poder cuando el ruaj acode descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en todas partes en Jerusalén por toda Judea Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra la conquista de la tierra continúa no sé si Yeshua estaba hablando hasta lo más lejano de la tierra era la tierra de Israel hasta el norte hasta el sur pero el mensaje de Yeshua y de su restauración está llegando hasta nuestros días hasta nuestros tiempos así nosotros podemos ver nosotros seguimos entonces llevando este mensaje y de esa manera recuperando el territorio del Mesías amén bueno este es el tema que hoy hemos compartido vamos a compartir hasta aquí Shalom esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de José bendiciones y hasta pronto Shalom